Hola, si todos los días te mueves por lugares públicos y ves a la gran mayoría de personas sin mascarilla, es debido a la campaña de vacunación. Mi nombre es Diolguín y soy futuro estudiante del Magister de Matemática Aplicada. Nuestro trabajo se titula Impacto de la aplicación de la primera dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Chile. Y el principal objetivo era poder estimar cuántos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos evitó la aplicación de la primera dosis de refuerzo. Generar una metodología que puede estimar a estas cantidades toma mucha relevancia en la toma de decisiones de política pública y sanitaria, especialmente cuándo vacunar y a quiénes vacunar. Los resultados arrojaron que en los últimos tres meses de 2021 se evitaron alrededor de 7.000 muertes y 500.000 contagios por esta enfermedad. Actualmente como equipo estamos trabajando en poder añadir a los modelos factores conductuales como el uso de mascarillas y la adherencia a las cuarentenas. Por tu atención, muchas gracias.